La herencia sí existe. Es por un millón y medio de pesos y tú puedes ser el heredero. Si te quieres quedar con mi herencia, lo menos que puedes hacer es escuchar mi historia, ¿no? Escúchala de lunes a viernes a las nueve de la mañana en la XCW y la herencia puede ser tuya.